Hola amigos, el día de hoy vamos a formatear o resetear este Motorola Moto E5 Play Vamos a quitar lo que es el bloqueo de pantalla No olviden sacar lo que es el chip y la memoria porque esto va a borrar absolutamente todo del teléfono Ya una vez que hayamos sacado lo que es el chip y la memoria Vamos a proceder a apagar el teléfono Vamos a esperar a que se apague, bueno en mi caso no se quiera apagar Ahí está Y vamos a esperar ahora si que se apague totalmente a que vibre Y una vez que se apague presionamos volumen abajo y el botón de encendido los dos al mismo tiempo Hasta que nos mande a lo que es un menú, vamos a presionar los dos al mismo tiempo Y vamos a esperar a que nos mande a lo que es el menú, aquí está Va a aparecer donde dice Start y simplemente para mover vamos a ir hasta la tercera opción que dice Recobre La seleccionamos con el botón de encendido, les voy a mostrar que a ustedes les va a salir así Y simplemente le dan hacia abajo con el volumen abajo hasta donde dice Recobre Moded y ya con el botón de encendido simplemente le damos en OK para confirmar El teléfono va a iniciar y va a lanzar lo que es un Android acostado Ya estando aquí simplemente presionamos botón de encendido seguido de volumen arriba Para que entre lo que es el Recobre Primero sostenemos el botón de encendido Y presionamos luego volumen hacia arriba Ya estando aquí pues nos movemos con los botones de volumen Y seleccionamos con el botón de encendido Vamos ahí donde dice WIP Data Y le damos al botón de encendido Luego le damos donde dice Sí Aquí le damos a la tercera opción o a la última opción Le damos al botón de encendido Esperamos a que se haga el proceso De aquí vamos ahí donde dice WIP Cache Igual le damos con el botón de encendido Le damos donde dice Sí para confirmar Y una vez que termine el proceso Simplemente le damos a reiniciar que es la primera opción El teléfono se va a reiniciar Y va a empezar a hacer lo que es el proceso de formateo Esperamos 1 o 2 minutos A que termine lo que es el proceso El teléfono se va a reiniciar Y va a empezar a hacer lo que es el proceso Igual nos va a lanzar aquí otro porcentaje Esperamos a que llegue al 100% Es totalmente normal Vamos a esperar a que llegue 100% amigos Y también procurar que si tiene poquita pila el teléfono Yo les recomiendo que lo conecten a un cargador En el proceso para que no se vaya a brickear Y una vez que termine ya quedaría así Y eso sería prácticamente todo por el video de hoy No olviden suscribirse, comentar, dejar su like Si les gustó o no Si les sirvió o no el video amigos Me lo dejan en los comentarios y lo estaré leyendo Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!